es a mí aquí aquí cada vez ¡Migna! ¡Ah! ¡Bien! ¡Se está viendo estos peluches! ¡Bien! ¡Fía peluche! ¡Fía peluche! ¡Vuelve! ¡A frío! ¡A frío! Ella la va a poner a pasar. ¡Sí! ¡Fía peluche! ¡Fía peluche! ¡Piluche! ¡Piluche! Uy, 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 uy ¡Piluche! ¡Piluche! ¡Ay, no, sí! ¿Qué adó? ¡Piluche! ¡Gaby! 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 y yo yo y pero y y y y y Están tapando toda la luz Ustedes están tapando toda la luz Ahí se quedó bien ¡Dale!